Tira, tira, conecta y te reo O si no te pongo en moto aéreo Pegas a tu trueno el esterillo Tira, tira, conecta y te reo O si no te pongo en moto aéreo Pegas a tu trueno el esterillo Tira, tira, conecta y te reo O si no te pongo en moto aéreo Pegas a tu trueno el esterillo Tira, tira, conecta y te reo O si no te pongo en moto aéreo